La Luna Luna, yo te doy las gracias Luna, con todo mi amor Luna, tú le has la novedad Con esta noticia a mi corazón Luna, dile que la quiero Olé, vete, dile mi dolor Mira, que me desespero Y que yo me muero Yo solo y sin tu amor Y que yo me muero Solo y sin tu amor Luna, mensajera Calma mi dolor Anda y dile que la quiero Con todo mi corazón Deje la ventana abierta Confiando en mi destino Vino la luna y me dice Que quieres estar conmigo Luna, mensajera Óyeme, luna Calma mi dolor Óyeme, luna Y dile que la quiero Con todo mi corazón La luna se está peinando A la brillita del río Quiere ponerte bonita Y llevarte el amor mío Luna, mensajera Óyeme, luna Calma mi dolor Óyeme, luna Y dile que la quiero Con todo mi corazón Luna, tú que la conoces Luna, tú que la conoces Luna, tú que sabes de allá Luna, lunera Canca, velera Díga mi amorcito Por Dios que me quieras Luna, mensajera Calma mi dolor Canta y dile que la quiero Con todo mi corazón Cerón, cerón, cerón Ahí usa ¡Sabor y panache! Fue una presentación de Sheifer, cuando se forma más de una Una mensajera, calma mi dolor Anda y dile que la quiero con todo mi corazón Si es tan poco lo que pido, porque tú no me lo das No lo eches al olvido, yo te quiero de verdad Luna mensajera, calma mi dolor Anda y dile que la quiero con todo mi corazón Tengo que decirle que la quiero, expresarle que la amo Pero luna yo no puedo, siempre me quedo Luna mensajera, calma mi dolor Anda y dile que la quiero con todo mi corazón Oye ese secreto me entristece, aunque mi corazón lo adivina Dímelo ya, no te hay que matar, sin ella no quiero la vida Luna mensajera, calma mi dolor Alma y dile que la quiero con todo mi corazón Luna mensajera, calma mi dolor La próxima